No importa qué La ciencia te niegue Y el intelecto humano Te desprecie Tú existes no por dichos De la gente Tú existes porque eres Oh mi potente Si aquel que cree ser sabio Te niega Y el fuerte en su poder Te menosprecia Bendito el ignorante Que te acepta Dichoso el débil Que ansioso te espera Tú existes Yo te siento Y aunque no te exigiera Y aunque en mí no creyera Tu obra se manifiesta Los cielos, la tierra El mar y las estrellas Los astros si aún las quieras A una voz Te confiesa El mar y el firmamento No razonan Pues esta facultad La diste el hombre Los cielos cuentan de su inmensa gloria Pues son fiel de evidencia De sus manos Felices los mortales Que en ti creen Que han hecho de Jehová Su único Dios Ellos Ellos no morirán Eternamente Pasaron de esta vida Una perenne Tú existes Y yo te siento Y aunque no te sintiera Y aunque en mí no creyera Tu obra se manifiesta Los cielos, la tierra El mar y las estrellas Los astros si aún las quieras A un lado Y tu pieza Sí Señor Tú existes Señor Tú vives Señor Un poder Y tu El Padre Y tu Eternamente Jesús Jesús Amor El Padre Y ti No podés Si te existes En mi ser ¡Gracias!